La piscina municipal de Peñuelas en el distrito madrileño de Arganzuela abría sus puertas este domingo con este cartel informativo. Durante toda la jornada se ha celebrado el Día del Bañador Opcional, una propuesta que ha creado mucha polémica entre los bañistas. Lo están en contra. Hay que hacerlo en una piscina que fuera de Madrid o en el lago, pero aquí en este centro de Madrid no se puede hacer esto. Exactamente, es pública y entonces habemos gente que queremos venir y no queremos ver esas cosas. Y también a favor. A mí me parece muy bien que cada uno se ponga como le dé la gana. Yo no me he quitado el bañador, pero es una opción personal. Los bañistas han sido informados adecuadamente antes de entrar a la piscina. Algunos de ellos piden más días de este tipo al año. Pues yo soy nudista, o sea que yo estoy de acuerdo con ello. De hecho me gustaría que hubiese más de un día. La piscina de Peñuelas ha sido la única de todo Madrid que ha decidido celebrar el Día del Bañador Opcional.